Comerciantes denunciaron que con las lluvias el problema de la basura se agrava en el centro de la ciudad de Tuxla Gutiérrez, especialmente en la periferia de los mercados públicos municipales. Desgraciadamente tenemos unos contenedores, nos afectan los olores, las moscas, y pues tú sabes que hay mucha contaminación a raíz de eso, ¿no? Y cuando llueve, ahí dejan la basura nada más y se llenan los contenedores, pues ahora sí que eso viene a tapar las coladeras y son inundaciones. El olor es insoportable, y no solo es el tema de la basura, también son las lluvias que propician la aparición de moscas, zancudos y demás mosquitos, los cuales afecta directamente a los negocios que se dedican a vender alimentos. Cuando llega el camión de basura, pues suelta un olor a pestilencia, obvio, de la basura, y por eso la gente ya no quiere entrar aquí, por lo mismo que el olor de la basura está bien fuerte y a la gente le afecta, por eso casi bajó la venta, porque aquí nada más se para el camión de la basura. Sí, bastante, porque pues hay también mucho dengue también a raíz de eso, de la basura y pues toda la contaminación afecta. Hicieron énfasis en la desatención de este problema de parte de las autoridades municipales, las cuales, desde varias administraciones, han tenido latente esta problemática que en la zona del centro es más evidente. Aquí lo más, que tenemos más problemas es cuando pasa el camión, que lleva, por decir, todo lo del mercado, lo que le echan vísceras, y todo es muy apestoso y muy, queda oliendo muy feo. Entonces, pues desgraciadamente nosotros no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Solamente las autoridades, pero pues ahora sí de que, pues no sabríamos. Hemos hecho eso, incluso el camión pasa dos veces al día a recoger la basura, pero ni así se dan abasto con tanta basura que sale del centro. Y peor, si vienen las lluvias, arrastra más basura de la Novena Sur, de donde están los ambulantes. Para acá todo eso arrastra y tapa las coladeras y todo. Invita a la ciudadanía que circule del centro a que sea más responsable con la basura que llevan y no la dejen botar en las calles de esta zona, la cual ve reflejada en sus ventas este problema. Por lo menos el camión de la basura pase más arriba para que no pase mero enfrente del negocio. Que no tiren la basura, que hay contenedores o habemos establecimientos donde les pedimos que aquí tiren la basura para que no la tiren en la calle, para que no se siga contaminando. Para Alerta Chiapas, Eric Chanomi.